Dos policías y siete presuntos militantes del Grupo Estado Islámico han muerto hoy durante una operación policial en la provincia de Diyabakir, en el sureste de Turquía. El enfrentamiento se produjo esta madrugada en la localidad de Kayapinar, cuando la policía inició un registro en una vivienda en la que se suponía se habían escondido los yihadistas. Pero cuando las fuerzas del orden cruzaron el jardín para asaltar la casa, los militantes hicieron estallar explosivos camuflados, matando a dos gendarmes e hiriendo a otros cuatro. En el asalto policial han muerto además siete supuestos yihadistas y tres han sido detenidos. Se sospecha que los militantes del EI, atrincherados en la casa, estaban preparados para cometer atentados suicidas similares al del 10 de octubre en Ankara, en el que murieron más de un centenar de personas.